Hoy era el último día para que el gobierno convocara al gremio para tratar el salario. La convocatoria no se llegó a cabo y por lo tanto el día de mañana y pasado va a haber paro en Vicuña Maquena. ¿Cómo ha sido la adhesión de la semana anterior, Luciano? La adhesión de la semana anterior fue dispar aproximadamente un 60% de adhesión. Y yo estimo que se debe a que fue un paro que salió sobre la hora. Y además también quizás pensando en el descuento del docente o del profe, ¿no? Seguramente hay muchos docentes que no soportan ya el tema de los descuentos. Y esa es una realidad y el gobierno la conoce y la toma como una herramienta para ejercer una coerción sobre los docentes. ¿Qué se espera, qué adhesión se espera para estos dos días de esta semana? No te puedo decir. La adhesión, lo que se está viendo, puede llegar a ser un poco superior a la semana pasada. Porque el descontento de los docentes sigue creciendo. Luciano, bueno, sabemos que va a haber movilización, porque estaba diciendo en el día de hoy, bueno, de que ya los delegados de Córdoba se están agrupando para hacer movilización por las calles. Exactamente. Ya los delegados de la provincia de Córdoba en el día de mañana van a viajar a una manifestación que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba. Y el día miércoles se convoca a todos los docentes y delegados para asistir a una movilización en la ciudad de Buenos Aires. Luciano, lo cierto es que hasta el momento, salvo a una primera instancia, a una reunión que no hubo ofrecimiento, hasta el momento, ¿Córdoba sigue sin ofrecer o ofrece lo mismo que ofrece la Nación? La oferta es insuficiente, es decir, una oferta insuficiente es lo mismo que no ofrecer nada. Es decir, incluso hasta suena como una provocación. El ofrecimiento que se ha hecho es del 19%, el mismo que se ha hecho del SEP, pero sin reconocer las deudas de años anteriores. Entonces, lo que se podía comprar el año pasado, este año ya no se puede comprar con un sueldo docente. ¿Qué dicen los delegados suponiendo que el gobierno diga, está bien, si bien reconozco la deuda, no la puedo pagar, 2015, 2016, pero aumento algo ahora? ¿En ese caso no se levantarían las medidas de fuerza? Sí, 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 las negociaciones. Obviamente que todo esto tiene que quedar claro. Las decisiones del gremio docente son decisiones que se toman a nivel democrático. Es decir, lo que se decide es lo que decide la mayoría de los profesores. Por eso las consultas siempre bajan a la escuela y de la escuela, es decir, si hay una propuesta, se lo propone a la escuela y la escuela decide qué es lo que sale de esta escuela. Se reúnen con las de Río Cuarto, las de Río Cuarto se reúnen con los otros departamentos y ahí se toma una decisión si se acepta o no. Luciano, por último, ¿cómo ven ustedes el hecho de que no solamente este año se hace paro, sino que en años anteriores y en gobiernos anteriores también se han hecho paro, siempre solicitando una mejor propuesta, digamos, o que se abran paritarias. Pero parece ser que este año desde la Nación y por ende las provincias se suman, ¿ustedes creen que se está denigrando al maestro por lo que la gente opina? ¿Uno puede ver las redes sociales? Existe una campaña, pero básicamente lo más grave del caso, si se quiere, es el no cumplimiento de la ley. Hay una ley nacional que no se está cumpliendo, que es la de convocar a paritarias nacionales para decidir cuál va a ser el sueldo de los docentes a nivel país. Al no cumplirse esa ley, ya empezamos con una serie de agravios y ataques hacia los docentes que obviamente tienen un objetivo y no son inocentes. Cuando hay descuento también se viola la ley, ¿no? Porque no se respeta el derecho a huelga. Bueno, eso ya está en el plano legal. Yo no entiendo muy bien, pero dicen que el tema de los descuentos, si hay un incumplimiento de parte del gobierno, no se puede hacer.